Apple lanzó ayer la tercera beta para desarrolladores de iOS 18.2, una versión que va cogiendo ritmo y parece que nos irá trayendo una nueva beta por semana hasta su lanzamiento oficial previsto en la primera semana de diciembre. En este vídeo, como hacemos siempre, vamos a repasar lo que ha cambiado respecto a la beta anterior, no sin antes hacer un repaso de las betas anteriores por si, bueno, pues no visteis nuestros vídeos correspondientes. Venga, vamos allá. Empezamos con la beta 1, la cual trajo a los dispositivos compatibles con Apple Intelligence un nuevo pack de funciones, por ejemplo Visual Intelligence, que utilizando la cámara de nuestro iPhone es capaz de reconocer aquellos elementos a los que estemos enfocando y gracias a la integración con ChatGPT es capaz de buscar en internet para darnos referencias sobre ello. También ahora, gracias a ChatGPT, podemos generar borradores de texto basados en indicaciones que podamos escribir previamente y luego utilizar en aplicaciones como Notas o Mail. En esta primera beta, Apple también incorporó las funciones de generación de imágenes, entre las que destacan Image Playground, con la que vamos a poder realizar imágenes desde cero o a partir de otras fotografías, como por ejemplo estos retratos que hicimos con fotos de David, o también vamos a poder crear emojis personalizados desde el propio teclado en cualquier app donde queramos utilizarlos. Nosotros, por ejemplo, hicimos una demostración de un emoticono con un perro salchicha y gafas de sol, y oye, lo hizo muy bien. Por último, dentro de la app de Notas, podemos crear bocetos o imágenes totalmente a nuestro gusto gracias a la función de varita mágica que encontraremos dentro del menú de herramientas. En nuestro vídeo del otro día, creo que hicimos una demostración haciendo una postal de cumpleaños en apenas unos segundos. Por cierto, quiero recordar que Apple Intelligence solo puede usarse si tenéis el iPhone en inglés de Estados Unidos y no vivís en Europa o China, que el otro día hubo un suscriptor que en los comentarios me pidió recordarlo, así que, bueno, dicho que da. Y en cuanto a la Beta 2, Apple incorpora algunos cambios, pero más a nivel de sistema. Por ejemplo, la app de Buscar ahora cuenta con una nueva opción para compartir la ubicación de un objeto con una aerolínea o una persona de confianza que pueda ayudarnos a encontrar algo que hayamos perdido. Al elegir esta opción, se crea un enlace que permite ver la ubicación del objeto en cuestión y que se puede abrir desde cualquier dispositivo. En los ajustes, los iconos de los respectivos apartados cambian su apariencia cuando activamos el modo oscuro o un tinte concreto de los iconos en la pantalla de inicio. Hasta ahora, cuando cambiamos el color de los iconos de la pantalla principal, estos en los ajustes se seguían viendo igual. Para los usuarios del iPhone 16, ahora existe una opción en los ajustes del botón de control de cámara que permite bloquear la exposición y el enfoque automático con una pulsación suave. En la app de atajos ahora podemos crear configuraciones diferentes con la app de fitness. Entre las opciones que tenemos disponibles están abrir ajustes de fitness, abrir historial de sesiones, abrir premio y abrir vitrina de trofeos. Y por último, los usuarios con Apple Intelligence ahora verán como en la sección dedicada a ChatGPT ahora se muestran los límites de uso y como en la app de notas, ahora se podrá crear imágenes basadas en un texto seleccionado previamente. Estos digamos que son los cambios que llevamos recopilados hasta ahora en estas dos primeras betas. Ahora sí, ya con los deberes hechos, metámonos de lleno a repasar lo nuevo en esta beta 3 de iOS 18.2. Apple ha actualizado el icono de airdrop en la hoja de compartir en esta beta 3. Ahora tiene menos líneas y más espacio entre cada uno de los anillos. Un cambio sutil pero que, bueno, ya vais a ver que va muy en consonancia con todo lo relacionado con esta beta 3. En la beta 2 os mostré cómo los iconos del sistema ahora se adaptan al tinte correspondiente que hayamos fijado previamente en la pantalla de aplicaciones de nuestro iPhone. Me refiero a los iconos de los ajustes. Bueno, pues bien, en esta beta 3 esto se amplía también a los iconos de la hoja de compartir. Si os fijáis, ahora se muestran en la interfaz oscura que yo he seleccionado previamente. Si hubiera elegido un tinte, pues también se mostrarían con el color del tinte correspondiente. Uno de los cambios más destacados de la beta 3 lo encontramos en la app de fotos. Y es que Apple ha eliminado el efecto de acercamiento o alejamiento al tocar fotos o vídeos que están con formato 16 novenos. Además, la información de la fecha y la hora ahora está centrada en lugar de alineada a la izquierda, como hasta ahora. En los iPhone 16, esta beta 3 añadió una nueva opción relacionada con el botón de control de cámara. Si nos vamos a los ajustes de pantalla y brillo, ahora veremos una opción que viene habilitada por defecto y que impide que se abra la cámara si pulsamos el botón con la pantalla apagada. Esto puede ser práctico para evitar los típicos toques accidentales y que sin darnos cuenta, pues la cámara haya estado encendida mucho tiempo en el bolsillo y la batería baje rápidamente. Y bueno, una vez repasados los cambios de esta beta 3, es momento de hablar del rendimiento. Y lo primero que tengo que decir es que en cuanto a fluidez, el sistema se siente bastante bien. Esto es algo que además, por lo que he leído, constantan ya muchos usuarios que han probado esta beta y sin ir más lejos, Mark Gurman lo ha reportado en su cuenta de X. Pero bueno, ya sabéis que independientemente de eso, siempre me gusta hacer un test Givench que me permite comprobar la puntuación que da el procesador a la hora de realizar pruebas que requieren el uso de uno o de múltiples núcleos. Y esta prueba la he hecho tanto en mi iPhone 16 Pro como en un iPhone más antiguo, como es el iPhone 11, que también tengo por aquí. Así que vamos a ver los resultados. Empezamos con el iPhone 16. Este con esta beta 3 me ha dado 3.508 puntos en la prueba single core y 8.721 puntos en la prueba multicore. Si ponemos estos datos en una tabla comparativa, podemos apreciar cómo efectivamente las sensaciones positivas se traducen también en un mejor rendimiento a nivel de procesador, ya que el rendimiento en la prueba multicore ha crecido ya no sólo con respecto a las dos betas anteriores, sino también con respecto a la versión final de iOS 18.1. Y si nos vamos al iPhone 11, aquí podemos apreciar cómo efectivamente las sensaciones son bastante positivas también, obteniendo un resultado mejor que lo que veníamos teniendo hasta ahora en la beta anterior. Concretamente, la prueba single core ha dado 1.637 puntos y la prueba multicore 3.692. Como digo, podemos comprobar que tenemos un crecimiento en el rendimiento multicore con respecto a la beta anterior, que bajó considerablemente respecto a iOS 18.1. No obstante, en esta beta 3 todavía seguimos un poquito por detrás con respecto a esta versión final, así que, bueno, espero que en las betas que quedan hasta la versión final, pues se vaya refinando el rendimiento en equipos más antiguos. Y hablemos ahora de la batería, de la que tengo algo importante que remarcar. Y es que ocurrió una cosa muy extraña desde que instalé la beta 2, que fue el martes pasado. Si os fijáis, el consumo en segundo plano ha bajado de forma considerable. Yo tenía un promedio de pantalla inactiva bastante alto hasta el lunes y el martes, que fue cuando instalé la beta 2, este bajó bastante y también, por tanto, ha bajado el consumo de batería desde ese día. Yo no he cambiado, ya os lo digo, ni las aplicaciones de mi iPhone, ni he tocado los ajustes, ni nada. Es decir, la configuración sigue siendo exactamente igual que hace una semana, pero después de instalar la beta 2, el consumo en segundo plano bajo y, por tanto, también tengo una duración de batería un poquito más optimizada. Y bueno, para cerrar el vídeo y, por tanto, dar unas conclusiones, podemos sacar en claro que esta versión beta es más una versión de refinamiento que una versión que incorpore novedades realmente reseñables. Es verdad que la modificación que han hecho en la aplicación de fotos la veo más que bienvenida, porque desde que modificaron en iOS 18 la aplicación de fotos prácticamente la destrozaron, bueno, con muchas cosas, entre ellas esta de el zoom y el alejamiento cuando tenemos que, bueno, pues abrir una foto o un vídeo. La verdad que creo que este cambio es más que bienvenido y más de uno lo habrá celebrado. Más allá de eso, entiendo que de aquí en adelante hasta el lanzamiento final empezaremos a ver cada vez menos cambios, ya que lo lógico es que quieran ir puliendo errores y no forzar la aparición de otros por el hecho de ir añadiendo cambios. Así que, amigos, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros al canal, dejar un comentario por favor, hacer estas tres cosas que no cuesta nada y ayuda a que el vídeo llegue a más gente, ya sabéis cómo funciona el posicionamiento en YouTube y también os animo a ver estos otros vídeos recomendados si os habéis quedado con ganas de más después de ver este. Por mi parte, volvemos mañana con más contenido aquí en La Manzana Mordida, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao.